La Biblia dice, cuando yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, hacían las cosas que eran de niño, pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Seguimos predicando la palabra de Dios. La Biblia dice que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. El apóstol Pedro dijo, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente.